Continuamos con las informaciones en esta su red de noticias. La población del municipio de Sánchez está preocupada y asustada por los derrumbes que se producen en algunos sectores como el de Altamira, la Torre Independencia y Johnson, donde dirigentes comunitarios piden la intervención del gobierno central en este comienzo de temporada ciclónica. Federico Rután con los detalles. El profesor Reinaldo Fernández, alto dirigente comunitario y director de una escuela primaria de este municipio de Sánchez, dijo en el año 2005, 180 familias perdieron sus casas en derrumbes, donde el gobierno del presidente Leónel Fernández Reina construyó el complejo habitacional Villa Liberación para poder reubicar a los damnificados. Por ejemplo, en el 2004 para acá, en el municipio de Sánchez, han pasado grandes deslizamientos de tierra, tanto en el barrio Johnson, en Altamira, en la Independencia. Fernández también narró que la sorpresa vino cuando el 4 de agosto del 2012, Leónel Fernández se disponía a inaugurar el proyecto habitacional ya mencionado, que cuenta con 196 apartamentos, pero este no lo pudo entregar por completo, por un mal tiempo que se presentó en el momento, y 35 familias de las 180 afectadas se quedaron fuera de ellos, gracias a las autoridades que existen en la provincia, ya que estos se adueñaron de la mayoría de los mismos. Unos apartamentos, pero no fue posible ubicar allí en esos apartamentos a una serie de ciudadanos que fueron afectados y que no se les entregó sus apartamentos. Asimismo, el representante de los derechos humanos sin rostro, Juan Valdejo Polanco, dijo que espera las promesas hechas por las autoridades en noviembre del 2016 y el director del INVI, Mayovanés Escoto Vázquez, este que dijo que en una semana se iniciarían la construcción de viviendas en un municipio declarado en emergencia, la cual ya llevan dos años que no han sido iniciadas. Queremos retomar la palabra a Mayovanés Escoto, que en una ocasión vino hace un tiempo atrás aquí y había prometido que iba a dar solución a ese problema. ¿Tiempo? ¿Podrían estar realizando esto? No, no, esto es rápido. La idea es que vamos a prepararlo en esta semana. Estamos en esta misma semana, ya iniciamos aquí. Es bueno aclarar que el municipio de Sánchez es uno de los municipios de la provincia de Samaná mayor vulnerable a los deslizamientos de tierra y ha sido el más castigado en esos casos. Regordán, CDN.